Poder petrolero de la mano de Rusia y Azerbaiyán. En una reciente y significativa evolución en la cooperación bilateral, Rusia y Azerbaiyán acordaron comenzar la producción de sofisticados buques cisterna fluviales, destinados al transporte de productos petrolíferos. Una iniciativa que no solo simboliza un avance en la industria naval, sino también tiene el potencial de transformar las rutas de transporte de energía en la región. Este ambicioso proyecto, anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin, tras una serie de negociaciones con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev en la vibrante ciudad de Bakú, marca un nuevo hito en la colaboración entre estas dos naciones históricamente vinculadas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Unir las manos para aumentar el poder, ahora, petrolero. El incremento en el suministro de recursos energéticos a los mercados globales promete tener un impacto significativo en la estabilidad del mercado energético internacional, reforzando la posición de Rusia y Azerbaiyán como actores clave en el comercio global de petróleo. Rusia y Azerbaiyán construirán conjuntamente petroleros. Así lo anunció el presidente ruso Vladimir Putin, tras los resultados de las negociaciones con su homólogo azerbaiyano Ilham Aliyev en Bakú, y detalló que la Compañía Rusa Unida de Construcción Naval, junto con el astillero Bakú, están comenzando a producir modernos buques cisterna fluviales para el transporte de productos petrolíferos. También señaló que las empresas rusas están operando con éxito en el mercado azerbaiyano, incluidas Lukoil y Kamaz, que ha organizado la producción de ensamblaje. Además, Transmash Holding firmó otro contrato para la producción de un gran lote de coches rusos para el metro de Bakú. En declaración conjunta, ambos presidentes apreciaron mucho el nivel de cooperación comercial y económica e identificaron las principales direcciones para su desarrollo futuro. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, destacó que Bakú y Moscú actúan como aliados, amigos, socios cercanos y vecinos. Según el vicepresidente ministro ruso, Alexander Novak, Moscú y Bakú también están considerando nuevos proyectos de petróleo y gas. En este sentido, Putin indicó que el uso de los petroleros, incluido en las rutas en el Mar Caspio y entre los mares de Azov y Negro, permitirá acrecentar considerablemente los suministros de recursos energéticos a los mercados mundiales. Por su parte, el mandatario azerbaiyano subrayó la dinámica positiva de cooperación entre ambos países, sobre todo en el sector de energía y transporte, así como en el ámbito político, y agregó que durante sus conversaciones con Putin, el tercer encuentro entre ambos en lo que va del año. Fue analizada en detalle la situación en el sector de petróleo y gas. El encuentro entre los dos mandatarios tuvo lugar en el Palacio Presidencial de Sagulba, a unos 40 kilómetros de Bakú, la capital azerbaiyana, a donde Putin llegó el domingo 18 de agosto en visita de estado de dos días para discutir sobre las relaciones bilaterales y temas de la agenda regional. Se trata de la tercera reunión entre ambos líderes en lo que va del 2024, y durante esta visita el presidente Putin también rindió homenaje al fallecido expresidente Heidán Aliyev, el primero de la Azerbaiyán postsoviética y padre del actual líder Ilan Aliyev. Después depositó una corona de flores en el monumento de la llama eterna en memoria a los soldados azerbaiyanos caídos. El presidente Vladimir Putin también destacó además la importancia del desarrollo del corredor de transporte norte-sur que vincula a Rusia, Irán, los países del Golfo Pérsico, la India y Sri Lanka, como factor imprescindible en la contribución de las relaciones ruso-acerbaiyanas. Quisiera subrayar nuestros planes conjuntos del proyecto Norte-Sur que nos permitirá llegar a las costas del Océano Índico y utilizar estas rutas para beneficio e interés mutuo, dijo el mandatario ruso al término de una reunión con su homólogo azerbaiyano Ilan Aliyev, según comunicó la oficina de prensa del Kremlin. El corredor de transporte internacional Norte-Sur es una vía multimodal de 7.200 kilómetros de largo desde la ciudad rusa de San Petersburgo hasta el puerto indio de Bombay. Se trata de una ruta alternativa a la marítima que vincula Europa con los países del Golfo Pérsico y del Océano Índico a través del Canal de Suez. El corredor tiene tres ramales y el gobierno ruso considera que el proyecto ferroviario a través de Irán, así como otro ramal a Turquía que Moscú espera rehabilitar. Son sumamente importantes para asegurar un flujo garantizado y acelerado de importaciones al país. Vladimir Putin indicó que con esa ruta se reducirá a 10 días el tiempo que se demora en transportar mercancías de San Petersburgo a Bombay, mientras que ahora se tarda entre 30 y 45 días. Por ello, las autoridades rusas calificaron el proyecto de revolucionario e innovador. Por su parte, Aliyev resaltó las conversaciones en detalle de la implementación del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur y agregó que se está discutiendo la posibilidad de transportar carga a lo largo del Corredor Norte-Sur de 15 millones de toneladas y más. El proyecto Norte-Sur se lanzó con el objetivo de reducir el tiempo y el costo de transporte de carga desde Rusia a la India y crear una alternativa al comercio marítimo. Durante la segunda conferencia euroasiática de transporte celebrada en San Petersburgo el 12 de septiembre de 2000, se firmó un acuerdo entre Rusia, Irán e India para poner en marcha dicha iniciativa. Actualmente, el Corredor Internacional cubre 11 países del mundo y consta de tres rutas principales, Transcapio o Central. La otra ruta es la Oriental, que conecta a Rusia e India a través de los países de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Y una tercera, la llamada Occidental, que pasa por Astrakhan, Makashkala, Zamur, el territorio de Azerbaiyán, hasta la estación de Astara y luego por Irán. ¿Acerbaiyán en el BRICS? No es una interrogante ya. Apenas unas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin finalizara su visita a Bakú, Azerbaiyán presentó una solicitud oficial para unirse a los BRICS, anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación del Cáucaso Sur, Ayhan Hajizada. Rusia asumió el 1 de enero de 2024 la presidencia rotatoria en el grupo para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros y en su intervención en la sesión plenaria del décimo foro parlamentario de los BRICS en San Petersburgo el 11 de julio. La presidenta del Parlamento Azerbaiyano, Saiba Ghaffarofa, había reiterado que su país quería convertirse en miembro de pleno derecho del grupo. El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, se extendió este año con la entrada de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Ahora el bloque representa a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Azerbaiyán se establecieron el 4 de abril de 1992. El documento fundamental del marco jurídico de las relaciones bilaterales es el Tratado de Amistad, Cooperación y Seguridad Mutua entre la Federación de Rusia y la República de Azerbaiyán, firmado el 3 de julio de 1997. Azerbaiyán es un importante socio estratégico de Rusia. La amistad entre los dos países se basa en los principios de igualdad y buena vecindad, tradiciones centenarias de amistad y respeto mutuo. El desarrollo de la cooperación contribuye objetivamente al fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad en el Cáucaso meridional y la región del Caspio. Bajo el patrocinio de los presidentes de Rusia y Azerbaiyán, se celebra el Foro Humanitario Internacional de Bakú, en cuyo marco se celebra discutido problemas reales del desarrollo de la sociedad moderna y para el próximo mes de septiembre se espera que la Oficina de Representación de la Turismo de la República de Azerbaiyán abra su sede en Moscú. En la esfera militar, Rusia también ha sido un socio clave para Azerbaiyán. Datos de agencias internacionales señalan que, de 2010 a 2019, el principal socio de Azerbaiyán en la cooperación técnico-militar fue Rusia, que suministró a Azerbaiyán tanques T-72, vehículos blindados de transporte de personal BTR-80, helicópteros multipropósito KA y MI, sistemas de defensa aérea y guerra electrónica. A inicios de 2024, fue aprobada la Hoja de Ruta para el Desarrollo de Áreas Clave de la Cooperación Azerbaiyano-Rusa hasta 2026, un documento que prevé la adopción de medidas específicas para la cooperación comercial, económica y de inversión, además del intercambio en esferas como transporte, industria, agricultura, energía, seguridad alimentaria, innovación y tecnología de la información. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Más chau, viento Más chau, viento Más chau, viento